Gracias, un niño de dos años perdió la vida al ser arrastrado por la creciente de una cuneta en la comunidad Villabao en Santiago. Marisela de la Cruz nos amplía desde la Ciudad Corazón. Saludo, buenas tardes, muchísimas gracias. La comunidad de Villabao en el distrito municipal de Hato del Yaque aún no sale del asombro por la tragedia que ellos califican como un lamentable accidente. Explicaron que el niño de nombre José Luis Quesada aprovechó que la madre estaba en el baño y se salió de la casa, momento en que bajaba una fuerte creciente por la alcantarilla, producto de las fuertes lluvias caídas este martes. Él estaba bebiendo leche en la cama junto con él, yo le estaba dando leche a este niño. Después se me salió para afuera, yo lo entré, pero de un descuido se salió. Yo lo estaba buscando como vivo, no lo estaba buscando en Cañar ni nada, en la casa de aquí, de los vecinos. O fue de ahí que lo arrastró. Parece que se cayó y se dio un golpe y lo arrastró para abajo el agua. El menor fue arrastrado por las aguas y unos metros más adelante de la vivienda fue encontrado detenido por un árbol. Los hay en el palo, los hay en el chao, estaban ahí mismo, eran, ahí mismo al lado. No dije que estaba, dije que una cañada como están diciendo por ahí. Dije que la defensa civil lo buscó, nadie los rescató y que los rescatamos fuimos nosotros, que los hayamos ahogados. Y estaba tirado ahí en el piso y ya, eso fue lo único. Aseguran que la madre es muy responsable y cuidadosa, por lo que desmienten que haya sido por descuido. Y lo que más cuida ella es a esos muchachos. Y yo de allá le aconsejaba que a esos muchachos me lo dejaba salir. El que dice eso, eso es mucha mentira. Ella quería mucho a esos muchachos. Tras el accidente al lugar llegaron personal del 911, quienes certificaron su deceso. El cuerpo del menor fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Juárenses para los fines correspondientes. Es la información, retorno con ustedes.